Al parecer los rumores eran ciertos y Assassin's Creed Mirage es una realidad, y yo te doy todos los detalles. Mi nombre es Nery, esto es Geek News y aquí comenzamos. Apenas esta semana se filtró nueva información sobre el próximo juego de Assassin's Creed, y ahora es oficial. A través de sus redes sociales, Ubisoft confirmó la existencia de Assassin's Creed Mirage. Este será el próximo lanzamiento de la saga protagonizado por una versión más joven de Basim, quien fue personaje recurrente de Assassin's Creed Valhalla. Aunque no se dieron más detalles al respecto, se mencionó un evento digital el 10 de septiembre para hablar a profundidad del título. Si bien la confirmación de este proyecto ya es razón suficiente para emocionar a los fans, todavía hay muchas cosas en el aire. Según rumores, este nuevo juego volverá a las mecánicas originales de la franquicia. Es decir, Assassin's Creed Mirage no contará con mecánicas estilo RPG como por ejemplo progresión por niveles. En su lugar, se dice que el juego volverá a tener un gran énfasis en las mecánicas de sigilo. Por otro lado, tampoco se sabe exactamente la fecha de lanzamiento del juego. Por ahora, los rumores hablan de un estreno para la primavera de 2023, aunque no se especifique ni siquiera en qué mes. Por último, también se habló de que Assassin's Creed Mirage llegará con una versión remasterizada del primer Assassin's Creed de 2007. Muy probablemente todas estas preguntas sean respondidas el próximo 10 de septiembre. Los fans de Gundam ya pueden disfrutar de SD Gundam Alliance, pero por si aún no están seguros de probarlo, les damos nuestra reseña. SD Gundam es un spin-off bastante curioso del mundo Gundam. Para aquellos que no saben, el SD es un título que significa súper deformado. Justo por eso podemos ver estas versiones adorables de los mechas. En años anteriores, no ha sido fácil encontrar estos juegos fuera de Japón, pero el caso de SD Gundam Battle Alliance es la excepción. SD Gundam Battle Alliance relata los eventos de la franquicia, mientras agrega elementos de RPG y combate en los mechas. El juego se lleva a cabo en el universo G, donde los eventos fueron alterados. Esto lleva a este universo a la ruina. Tu objetivo dentro de esta historia es corregir los eventos para evitar todos estos desastres. Si eres fanático de la historia de Gundam, seguramente estarás familiarizado con las diversas misiones y batallas del juego. Pero como mencionamos, esas alteraciones cambian los eventos para darle un toque distinto. Si bien la historia está entretenida, la mayoría de la narrativa funciona solamente para tener una excusa para ir en el mecha y destruir enemigos. El juego cuenta con una gran cantidad de personajes del universo, pero con los que pasará la mayoría del tiempo serán Sakura Slash y Juno, mientras explican los eventos. A mi parecer, la dinámica de ellos dos funciona bien para introducir los elementos a los novatos a la franquicia, y para llenar de nostalgia a los veteranos. Las misiones te ponen en diversos campos de batalla dentro del universo Gundam. Los objetivos generalmente consisten en proteger una base o derrotar a cierto enemigo, pero para mantener la frescura en las misiones, estas también cuentan con objetivos secundarios que te van a dar recursos para mejorar a tus personajes. Algo que notarás dentro del juego es que pese a que hay una variedad decente de escenarios, eventualmente vas a repetir los mismos con la excusa de que la historia ya fue corregida. A pesar de ser los mismos mapas, las misiones sí tienen buena variedad entre ellas, e incluso por la alteración de la historia tendrás diversos enemigos de todas las historias, creando así duelos antes vistos. En cuestión de dificultad, el juego se puede ajustar a tus capacidades, pero en las dificultades más altas te darás cuenta que los enemigos más débiles buscarán caerte de montón, lo cual lo puede hacer una amenaza, ya que solo no serán un problema. En donde el juego te va a retar al máximo serán las batallas de jefes que a mi parecer son uno de los puntos más fuertes del juego. El combate es divertido, y la variedad de pilotos y mechas que tendrás le dan una buena variedad. Solo hay dos puntos que a mi parecer pueden llegar a ser frustrantes. Para empezar, curarte puede ser un dolor de cabeza ya que es muy limitado y no puedes sufrir daño mientras te curas. Por otra parte, está la cámara que te va a hacer sufrir demasiado. Tú la puedes ajustar de manera manual, pero el problema es que siempre parece apuntar al lugar equivocado. Es impresionante el poder que puede tener una cámara para desesperar a una persona, pero sí es muy frustrante. Por otra parte, el juego también cuenta con multijugador. Este te permite brincar a la acción con dos personas más en línea. En el caso de Nintendo Switch, el multijugador cuenta con las limitaciones de la consola híbrida de Nintendo. El hecho de no tener comunicación sencilla limita la coordinación que podrían tener dentro del juego sin mencionar los otros aspectos con los servidores de Nintendo. La calificación es de 7.0 SD Gundam Battle Alliance es una entrega decente dentro de la franquicia de SD Gundam. La historia cubre lo suficiente como para satisfacer a novatos y veteranos. El combate es entretenido, pero se limita mucho por los problemas que ya mencioné. A casi un año de haber salido, Halo Infinite sigue en problemas. Ahora retrasa su tercera temporada de contenido hasta el año que viene. Lamentablemente, parece que los problemas con Halo Infinite no pueden llegar a su fin y ahora sufrimos dos temas nuevos. Para empezar, la tercera temporada de Halo Infinite será retrasada hasta el 7 de marzo de 2023. De acuerdo con los desarrolladores de 343, el objetivo es tener cuatro temporadas al año, pero por diversos problemas no se ha logrado y entienden la frustración de los jugadores. Por otra parte, ya no se está trabajando en el modo cooperativo de modo local en pantalla dividida. Esta noticia es bastante dolorosa para los fanáticos, ya que desde Halo 5 los jugadores están rogando por el regreso de esta opción que había estado presente en todos los juegos anteriores de Halo. Por otra parte, sacaron un video para comentar todos los detalles. ¿Podrá 343 Industries mejorar la situación con Halo Infinite o ya es una causa perdida? Y ya está recargado con los bits de información de hoy. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba IndigoGeek MX. No olvides dejar tu comentario usando el hashtag IndigoGeek. Por último, te invitamos a ver todos nuestros streams de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en Facebook, YouTube y Twitch. ¡Nos vemos!